sean bienvenidos a otro video sean bienvenidos a un nuevo video aquí con mi mamá aquí están sus chiles mire mamá para que no se pierda su tradición y la y la diferencia que hay y cómo se llama los chiles ya que sí pero tienen pimiento chile para ensalada el chile pimiento cuál es el otro el verde lo que pasa lo que pasa que mi tía y tía y me la otra vez me dio un sándwich y le echó chile pimiento a ver por qué le echan chile pimiento vaya y le echó chile pimiento y sé que saludables emitidos y también le echó pepinillo al sándwich vos tu mea y yo me quedo así que que todo eso como uno o sea al menos yo solo lo había comido como uno o sea al menos yo solo lo había comido con el jamón y pedacitos cebolla y tomate y ya listo mayonesa y salsa dulce nada más vamos bueno entonces qué pasó por aquí ya va a empezar la frigidera de lo que son estos chilitos miren aquí ahí pues hay que darle su respectivo tiempo y ya envueltos en huevo ahí quedan lo que sí veo que son bastante enormes estos chiles voy a son gordos los regados le entró bastante papas y carne aquí lo podemos cortar a la mitad ajá y ya lo podemos repartir ah cuando y cuando ya están doraditos pues ahí como unos cinco minutos por cada chile y listo a uno o más unos cinco minutos verdad le va dando vueltas a de veras si ahí está ya lo que se coció ya está frito y como como el huevo rápido se se doraba aquí necesitamos era necesario recocerlo un poco va ya estamos en una variedad de yo voy a tomar todas las cosas así están que puchica vas a rellenar tus chiles vamos a ver que tal como sale y porque lo vas a partir hasta ahí te voy a quitar la semilla que crees que me lo van a contestar pero lo podías hacer así hoyito mira el gran chuchillo y yo ahí tengo un chuchillito pero ahí lo molamos y lo tapamos con agua jajaja Freddy pero después de eso te tienes que ir a lavar bien las manos vos le soba la carita a la Jacqueline jajaja ahí haciéndole un cariñito a la Jacqueline te voy a pintarlo con el rostro tened cuidado Freddy tened cuidado Freddy porque te va a brincar una felpita y está fregado tu madre eso si estaría crítico no me hace llorar jajaja jajaja lo hace chillar y chávez vivo algo cuando ya me recuerdo que me iba a sembrar pero vamos a hacer eso que la otra vez nada nos sembramos con papas hasta recordar aquel día domingo cuando yo voy a sembrar cañas hasta allá a la esperanza y uno se agarra que el agua así jajaja y me hago ya como que borta así borta aquí uno tiene uno y medio de las ciencias pero nada de agua pero así como cuando pasa un río mira vos y Freddy eso le hizo su mano así y dividió las aguas jajaja no la cosa es que ese día ganamos que como casi 300 quetzales ¿verdad? entre los dos tres a ver no me acuerdo cuánto ganamos bien casi 300 pero hasta hasta hace años 300 quetzales de la pista ahí está 300 quetzales dos allá tiene dos la Jacqueline y y ya viene mi mamá regañando jajaja ¿por qué? porque solo así me dijo que me tenía que poner algo en la mano lo que pasa es que lo picante cuesta que salga va mamá si no es tan fácil que digamos y se baja con un chido picante si lo voy a lavar y vea que salieron las salidas o los pican ya ves pero la javiola dice que si pican y llegó la experta mi mamá y dice vamos a ir a ver cómo le está dando vuelta la Jacqueline al chile yo creo que ya lo está sacando no, le estoy siguiendo el culo jajaja es que ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? es como se llama este chile jajaja es para que se fría bien el todo ajá ya mi mamá está ahí está mi mamá ahí y ¿qué? viendo cómo cocina la Jacqueline si está bueno si no la va a... ¿qué le parece mamá? ¿están cocinando bien o no? ya está bien hecha la comida jajaja 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 quien fue mi mamá mi mamá si no lo va a mandar de regreso que lo vuelva a hacer jajaja bueno, esos rápidos salen los chiles después de que los echas a sartén ¿verdad? mira la barra ¿cuándo así? ¿cuándo? no lo lavas antes de... si Frey no lo lavas, hasta después que lo hace lo va a lavar después que lo ha hecho, mira la barra ya ha forrado jajaja 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 hombre lo que pasa es que aquí un platillo más, aquí eh... una demostración de... de lo que son las dos clases de chiles realmente pues... todo es bastante diferente como pueden ver los chiles que están en el sartén blanco y los chiles que tiene la Jacqueline ahí en la mano entonces... eh... casi el mismo procedimiento lo único que cambia es el chile pimiento que tiene ahí y el sabor también va porque el chile pimiento pues le da... el chile le va a dar otro sabor, otro toquecito ajajaja ahí están lavaditos y preparados ahí les estaremos diciendo cómo es que... que estarán para pintar más el piqueta vamos a hacer una delicidad ajajaja para que no pique mucho es que así se disfruta bien hombre si no es muy picante me va a hacer ahogar jajaja 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 comidas son de chile mamá ay los... los sellados tienen los chiles en el plazo eh jajaja y la sal y la botea ah y la le voy a echar ahí a la parte jajaja 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 Ustedes no saben, le contamos o no les contamos. El Freddy de lo emocionado que estaba cocinando con su hermana Jacqueline, se le olvidó poner a cocer un poquito el chile jalapeño. Y se vino a acordar hasta que ya estaba a punto de salir. ¿No se acordó? ¿No se acordó? Yo me acordé. ¿Vos le dijiste, va? Pues, Freddy, veo, tu chile no los cocí. Y entonces así es como yo me quedo abrazado de un poste grabándolos desde esta esquina. Freddy, ¿qué fue lo que serviste? A tole, a tole. Hola, hola, esto sí es una delicia. Un desayuno. Un desayuno típico. Un desayuno exquisito como nunca antes visto aquí en el canal. Un desayuno más de salsa. Realmente todo se está viendo muy rico. A este costado tenemos a mi mamá esperando su platillo. ¿Creen que ella va a comer? Eso no lo sabemos. En unos instantes lo vamos a estar averiguando. Acérquese a la mesa, mamá. ¿Con cuál creen que empiecen? Con el que vos quieras. ¿Con el tronador? Con el tronador. ¿Con el tronador? ¿Con el tronador? ¿Con el tronador? ¿Con el casado? ¿Con el tronador? Ahí es para... Bueno, Freddy, si no te alcanza aquí te dejo un pollito. ¿Por? Un pollito. Un pollito vivo a la traer y se lo ponen en el canal. Suficiente con eso. Miren estos megachiles ustedes que están poniendo aquí. Y le vamos a poner un chilito de los de... Ajá, un chile mama. Un chile mama. Mira, un chile mama. Mira. Un chile. Ya es que un chile mama. Un chile Freddy. Ah, un chile Freddy, ve. Eso es un chile Freddy. Un chile tronador. ¿Cómo le dijiste a Freddy? Siempre Freddy, nunca Freddy. Ajá. ¿Por qué dicen eso, ve? Porque... Yo creo que es un meme, va. Ajá. Me están memeando. Ajá, Freddy. Sí, me están memeando. Me están memeando. ¿Cómo se la agenda meme? Me están memeando. Bueno, entonces, vean aquí otro platillo más. Con cuál empiezo. Con cuál empezar. Mejor empecé a comer el arroz. Freddy, ya no hay en dónde pegar la mordida. Si en el chile jalapeño o en el chile pimiento. Sí. Si en el chile tronador o en el chile relleno. El chile relleno, aunque se coció, se siente. Porque lo dejé tiempo ahí. Es que esa es la idea. Oye, no había otra opción más que darles más tiempo de lo normal. Mordido, que se pica. Freddy, siente que ya. Oye, mi mam. Tienes que hacer una vez. ¿Por favor lo hiciste? Vamos a acérquese a la mesa, ya. Lo siento que sí pica que tiene olor y solo me lo puse en la mesa. ¿Va a comer mi mamá o no va a comer mi mamá? Va a comer mi mamá. Bien, va a comer, va. Venga, comérnos. Ahí está su platillo ya servido, miren. Sí, la que lo traje. Y el atolito. Está delicioso. No pica. ¿Cómo es que mi mamá ahora ya solo espera su comida? Va a qué nivel, mamá. ¿Qué nivel, mamá? No, solo espero que también hago. Tira su defensa, mi mamá. ¡Ay, Dios! Tira su argumento a defensa. Mi mamá saca sus escudos de América, Carolina Daniela, de su playera. Está buena. Yo también consigo. Se mira rica, dice mi mamá. Le puso una servidora aquí, está viendo. Lo que pasa es que como el chile es tan enorme. Lo que sale es que te estás comiendo la refrigeración, ¿no te puso sal? No, está buena, sin sal. La la hace mal. Allá está la sal. Sí. Ya ves a la llana su chiquitillo. Mira, su mega chile. Ay, ay, ay. Ay, no mucho. Ay, no. No sé qué. Come ya, Kelly. No, no, no. No, no, no pica. Ya la más alta, que es muy boquita la salsa. ¿Qué es la salsa? ¿Cómo le gusta la salsa? ¿Le gusta la salsa de tomate? No solo que... Que la salsa de tomate es mala. Es mala. ¿Sabes qué es lo malo? Lo mal que no es. Que se hizo muy poquito. Eso es lo malo, Freddy. Mire, mamá, es que uno cuando anda así, no nerviosa. Es que me dice, pero mucho de economía. No, no, no. Mucha, y se pregunta, ¿por qué son ustedes comiendo? ¿Por qué la Daniela todavía está comiendo? Si se pregunta por qué la Daniela no está, es porque está dormida a esta hora de la mañana. A ella dijo, el doctor le recetó que durmió hasta las ocho. No, a la Daniela le recetó dormir ocho horas, pero ella escuchó mal y escuchó hasta las ocho. Ella se lo tomó muy a pecho, durmió hasta las ocho horas. Durmió hasta las ocho horas repetidas. ¿Se acuerda a dormir? Ay, sí, bueno. Ella ya está haciendo un gran esfuerzo. Mira, la Daniela se acuesta a las ocho y se levanta a las ocho. Y si no le dicen nada, le llega a las diez. No come mi mamá, se levanta a las cinco de la mañana, enciende su tele, saca su tacita de café y sus panitos tostados. Y le pregunta, mamá, ¿usted está viendo usted tomando mi tacita de café? Viendo la noticia, mamá. ¿Cómo le gusta la noticia? Sí. Madre casualidad, ella no me ha visto a mí. Madre casualidad, no me ha visto a mí. Bueno, miren ustedes la deliciosura. Freddy, contame cómo está este platillo que prepararon ustedes dos. Delicioso, rico. A Carlito, ¿cuándo termine de grabar? Sí, el tronador, pero no, no está tronador, está suave porque se coció. ¿Se coció, babos? Sí. ¿Sabes qué, mire, cuando se pone a cocer, primero, porque lo quieren sacar de bolada. Ajá. O sea, gracias, como le ponemos un poquito de tiempo, vamos, vamos a hacer. Uy, como cuando se te olvida, coser tu chile. Como cuando se te olvida y estás inventando. Cabán. Bueno, ahorita en esta temporada de agua se levantó mucho más. Sí, en el invierno, ¿cómo se reproducen esos insectos, babos? Los zancú. Pero ahí tenemos, baigón, mata y sigue matando. Solo vos sabes. Mata cuando Carlito le echa, cuando no. Carlito le tira 20 moscas, una más. Cabán, lo que pasa es que las moscas son unas veloces. Bueno, entonces, amigos, vamos a llegar al final de nuestro video. Aquí ya, mi mamá ya está disfrutando. Como pueden observarlo, por aquí en compañía de su hija, Jacqueline. Vamos a ver cómo le va a pegar a mordida. Vamos a darle una vista aquí más. Está rico. Yo pensé que la mitad del chile. Lo dejan caer así al pobre chilito. ¿Cómo se siente? Exprésame ese sabor, Jacqueline. Se siente bien matando el chile y esto. No lleva carne. Usted ya me está dando hambre. Creo que voy a llegar al final del video por tal de comerme un plato de esos. Así que espero que les haya gustado esta serie de videos de esta preparación de chiles que la Jacqueline hizo con ayuda de Freddy. Y pues yo grabando aquí nada más. Y sin faltar, sin faltar Freddy. Sin faltar el hermano que está tomando. Mirá. ¿Sabes qué? Bueno. El chile. Tienes una ensaladita aquí con el limón. Y tu arrocito. En compañía de... Un poco de salsa aquí. Cabán. Lo mejor. Platillo Chepín. Así que sin más que decir, nos despedimos y hasta la próxima. Adiós.